El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, sigue llegando a las diferentes veredas de la capital araucana con dotaciones a las diferentes instituciones educativas. Dice que se tiene que fortalecer la educación también en el área rural. El día de hoy, en compañía de nuestra licenciada Fernanda Rey Pizarro, secretaria de Educación del municipio, estuvimos visitando las escuelas de la vereda del Rosario, El Sol, El Final y Sinaí, llevando alegría, llevando las herramientas para que estos jóvenes de estas escuelas humildes tengan los medios idóneos para aprender con alegría, para aprender con entusiasmo, para aprender de la mejor manera. Pues sería bueno porque nosotros necesitábamos pupitres y cosas para lo del colegio, para lo del agua, los pupitres nuevos para los compañeros, lo de la profesora. Gracias al alcalde por lo que nos ha dado. Muy satisfactorio, muy feliz de ver ese gesto del alcalde, su dotación. De verdad que Dios lo siga ayudando y que le dé mucha sabiduría al alcalde para que siga ayudando a otras escuelas que también lo necesitan. Gracias por ver el video.